¿Qué tal gente? ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos acá para vivir lo que es la reacción al sorteo de la fase de grupo de la Copa Libertadores 2022. Bueno, como saben, Colo Colo vuelve a la Copa Libertadores después de pasar malos momentos. Gracias a la campaña que hicimos el año pasado, quedamos segundo lugar y también ganamos la Copa Chile. Que ese cupo lo ocupó Everton, que lamentablemente no pudo ganar su cupo en Libertadores y se fue a Sudamericana. Así que bueno, llegamos un poquito tarde, pero está haciendo la intro un poco larga, como suele hacerla, así que nos viene de maravilla. Esperemos que Colo Colo salga un grupo accesible y si nos toca contra algún buen rival, también va a ser bueno para ahí, porque yo voy a intentar estar en el estadio, ir a ver a Colo Colito y eso, así que bueno, sin alargar más esto, suscríbanse al canal, gente, como lo digo siempre, todos los que vean, si su equipo aparece en este sorteo, suscríbete al canal, amigos, me ayudas un montón, vivimos el fútbol, todo. Activa la campanita y no te perdas ningún, ningún video porque voy a estar reaccionando a todo lo que es de Colo Colo. Y también me puedes seguir en Instagram que no te cuesta nada estar apareciendo por acá en pantalla y el link estará ahí abajo en la descripción. Así que ya, gente, me dejo alargar esto, vamos por la reacción, vamos Colo Colo, vamos, vamos. Bueno, gente, arrancó esto después de que pasara la Sudamericana y todo eso que hacen en la previa. Ya está Palmeiras en el grupo A, está Atlético Parnaense, ahora Nacional, Nacional es cabeza de serie del grupo C. Atlético Mineiro. Acá están sacando los cabezas de serie, acá no hay ningún misterio, o sea, es quién, quién, qué grupo, todos los cabezas de serie. Boca, grupo E, Boca Juniors, grupo E, Flamengo, Peñarol, River en el grupo F, Q, O, H. Bueno, hace rato que no estaba tan nervioso por un sorteo. River en el grupo F, Peñarol y Flamengo se disputan en el grupo G y H. Uno en el grupo G y el otro en el H. Que no esté calentita la bola, eh, que no esté caliente, que no haya chanchullo por ahí. Peñarol. Peñarol, grupo de serie G y Flamengo, directamente, grupo H. Vamos a ver, a ver, viendo los cabezas de serie. Es que acá son todos difíciles, acá son, pero me gustaría Nacional. De momento me gustaría el grupo Nacional, pero hay quien llega también al otro grupo. Poliguero 2. Acá está Colopola, acá está Catuelga y Melec. Acá, ahí es. Oye, ahí, 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 ahí. Melec, Melec, ya nos sacamos a Palmeiras. Ya nos sacamos a Palmeiras de encima. Ya nos sacamos a Palmeiras. Atlético Paranense, la última copa la enfrentamos, no me gustaría enfrentarme a la misma. Oye, ahí, ahí. No es Colo-Colo, ¿cierto? Libertad, Libertad de Paraguay Acá, acá me gustaría que saliera Colo-Colo, Contra Nacional Contra Nacional Sería Porque después igual saliera difícil Está Boca, Atlético Mineiro River, Peñarol, Flamengo Acá que saliera Colo-Colo Vélez Oh, Rami Podríamos ir al de Atlético Mineiro Podríamos ir al de Atlético Mineiro Acá, Colo-Colo Oh, no, 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 no Estos dos grupos, hermanos Se viene Boca y después se viene River Y quedan cuatro Oh, hermanito, no Ya nos tocó uno difícil Una muy buena gestión Llega el grupo de Atlético Mineiro ¿Universidad Católica? Corinthians 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 con Boca Podríamos ir con River Con River, Peñarol o Flamengo, hermano River, Peñarol o Flamengo, hermano Fuerte con dos equipos gigantes Colo-Colo River Play, weón River Play, conchoso River Play Culeado con Colo-Colo, hermano No te la puedo creer, weón River Play, Colo-Colo, weón ¿Por qué? River Play, hermano Es que no sé si reír o llorar, weón River, Colo-Colo, weón Peña Católica, Flamengo O sea, para los dos chilenos Esto está siendo difícil, weón Católica con Flamengo Colo-Colo con River, hermano Es que Es que es con Bebo Ay, es que acá era todo difícil Espero que te toque River, weón Que te toque River, weón A ver Ya, se viene a la fase 3 ¿Quién llega? Nosotros somos parte del grupo F Colo-Colo, River, weón Acá, por favor, que llegue uno más accesible, weón Que llegue uno más accesible, weón Acá nos puede quedar cualquiera Porque no hay ningún chilenos, weón Deportivo Gali Deportivo Táchira Alianza Cará, weón Es que Que libertad es todo Es difícil, weón Pero Hay que evaluar Deportivo Táchira La pena es mala Puta Almeida está tirada El grupo, weón Mano, pero Los brasileños siempre le tienen grupos fáciles, weón ML y Táchira Disculpenme, pero, weón Quiero decir Oh, hermano, no puedo creer que estemos con River Play, weón Caraca Oh, ya Se viene lo difícil, muchachos Esporting Cristal sería un buen rival, eh Nuestro hermano, Daniel Salima, también podría ser Sería bonito duelo ¿Mala el grupo D? Hermano, no puede ser, weón River Play, weón Nosotros River, weón Deportivo Tólima Deportivo Tólima Para el grupo D Sí, polo de más Con Atlético Mineiro Y con Independiente del Valle El grupo D Hermano, todavía aquí hay los dos peruanos Todavía hay los dos Los dos equipos peruanos El día de Colombia De Colombia De Argentina Y Cali de Colombia Acá viene para Grupo D Deportivo Cali Cali cae perfectamente en el grupo E-Boma O sea, es Colón, Alianza o Sporting Yo creo que pueden ser que los tres tienen el mismo nivel Sporting me gustaría así Alianza Lima Nuestro hermano de Alianza Lima Nuestro grupo hermano Alianza Lima viejo Colón al de Peñarol Entonces para Católica queda Sporting Cristal Yo siento que estamos un poco a la par con Católica Porque brasileño con argentinos potente Ambos equipos peruanos Tampoco hay muchas diferencias Tal vez nosotros tenemos un River Difícil igual Pero ellos tiran un Flamengo Sporting Cristal Acá yo siento que hay que apoyarnos Somos dos representantes contra Mira, mira River, Colo, Colo, Alianza Palmeira, Emelec, Deportivo, Tachil Atlético Paranaense, Libertad, Caracas Nacional, Vélez, Sarfiel Red Bull, Bragantino Atlético Mineiro, Independiente del Valle Deportes, Tolima Boca, Corinthians, Cali River, Colo, Colo, Alianza Peñarol, Cerro Porteño, Colón Flamengo, Universidad Católica Y Sporting Cristal ¿Qué es la última? ¿Qué es el último bombo? El Poliguero 4 Independiente Petrolero La Policia Independiente Petrolero Un grupo adulto Con Palmeiras Palmeiras facilito Palmeiras lo puede avanzar Caminando ese grupo Debutante Independiente Petrolero Acá supondría que deberían estar Los equipos más accesibles Pero, cuota Este Strong Yo le he visto siempre En Copa Libertadores Es un equipo re fuerte Ah, ya Ya nos sacamos De encima de Strong Hermanos Colo, Colo, River Todavía estoy anuncinando Olimpia Muy difícil también Estudiantes de la Plata No puede ir al grupo C Está Vélez Ah, no, no hay No hay problema Olimpia no me gustaría Y América también No sé No sé si es que es América Te estoy pensando yo Hermanos Pero están a dos grupos De llegar al de Colo, Colo Pero si se topan De mismo país Puede ser que se Que se cambie Ah, pero los rojos Parecen que pueden caer En cualquier grupo Da lo mismo Ya, hermano Olimpia por favor Que no llegue No, si llega Olimpia Hermano El grupo está muy difícil Si llega Olimpia El grupo está muy difícil Hermano Por favor Que no toque Olimpia Olimpia Es un rival Difícil de lo que está ahí Fortaleza Tallere Al Guay Ready Por alguno de ellos Olimpia ahora Olimpia ahora Fortaleza Ay hermano Olimpia no Quedan tres opciones Tres opciones ¿Cómo va a salir Olimpia? Olimpia Que nos tiran a Talleres O algo ahí ready Olimpia no me gustaría Viendo lo que tenemos En el grupo Ah, Fortaleza Para Colo Colo Fortaleza Para Colo Colo No sé por qué No se pudieron topar Pero bueno Estoy deseando Y tenemos Fortaleza En nuestro grupo Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba El grupo de Católica Ahí ya tienen Tienen a Talleres de Córdoba Y el grupo de Colo Colo Y Católica está lleno Qué grupito hermano Qué grupito Nos sacamos de encima Así a Olimpia Alianza y Fortaleza Confío en ganarle Confío en ganarle A Alianza y Fortaleza Vamos nomás Vamos Si se puede Se puede Toca con River Bueno Y con eso se finaliza Porque Olimpia Llevaría el grupo qué De Piñarol Y la única Y la única Ya Con esto queda Queda conformado Todo Olimpia El grupo qué River Colo Colo Alianza y Fortaleza Flamengo Católica Sporting Y Talleres Grupo igual Pueden ser accesibles Fortaleza y Alianza Son rivales A nuestro par Y bueno Se acabó gente Ese Voy a estar dejando Por acá Una foto De todos los grupos En conjunto Para que las puedan ver Y si no entendieron mucho El sorteo Así que eso Bueno gente Eso fue mi reacción A lo que fue El sorteo De verdad Creo que Accesible Sí Pero tampoco asegurado Porque ustedes saben Los brasileños Que los tocó Que Fortaleza Y Alianza Y Alianza Que es un equipo Que le tenemos mucho cariño Que son equipos hermanos Por toda la historia que tienen Hacer un lindo partido Contra ellos Y siendo con Riverplay Partido duro Son equipos que tienen que Aspirar a ganar Todos sus partidos No menos Salar puntos Con Fortaleza Y Alianza Así que bueno Eso fue el sorteo Esperemos que Hacer una buena competición Esperemos que Que colocó Los buenos partidos Y más que nada Eso Los invito a Obviamente A que se suscriban Al canal Si les gustó El video Activen la campanita Para no perderse Ningún video Y también Me pueden seguir En Instagram Que estará apareciendo Por acá en pantalla El link Estará ahí abajo En la descripción Y sin más hablar Nos vemos en una próxima reacción Chile-Uruguay Si no me equivoco El día martes